Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que sigue, sigue dando el tema de Eric Gutiérrez, que pues pudiera convertirse en el fichaje bomba, en el refuerzo de las chivas para este torneo. Y vamos a platicar de lo último con respecto a este tema, de lo último con respecto a esta situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría Eric Gutiérrez como refuerzo de chivas? ¿Y dónde lo pondrían a jugar? ¿Como contención? ¿Como interior? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar, vamos a platicar justo de este tema. Estaremos hablando también un poco del 9 de chivas que está buscando, todo lo que ha sido ya oficial por parte del equipo, en fin, muchas, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, siganle dando con todo ese botón de suscripción. Y los invito, por supuesto, a que me sigan en todas mis plataformas, redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube y Facebook. En todas me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el tema de Eric Gutiérrez continúa caminando con el equipo del Guadalajara. Ha habido contacto entre las partes, la intención está también de que se pueda dar este tema. Y pues simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? Ahora, hay que ser muy claros en un sentido. No está cerrado. Ojo, no está cerrado el tema. Eso es importante aclararlo porque no ha firmado el Guti con Chivas. No, no. Hasta ahorita está en este coqueteo, ¿no? En este cachondeo entre equipos, jugador. La intención de Guti de poder volver a México. Y la intención de PSV también de venderlo. A pesar de que le quedan dos años más de contrato. ¿Por qué? A ver, seamos sinceros. El negocio de PSV en Doven es llevar futbolistas jóvenes, foguearlos, para luego venderlos a un mejor precio y a una mejor liga. En el caso de Eric Gutiérrez, a sus 28 años, ya es muy difícil, porque no ha destacado en el PSV, ya es muy difícil que un equipo les dé más dinero del que ellos pagaron. Uno. Y número dos, también es complicado que alguien más le ponga el ojo en Europa, ¿no? Entonces el movimiento evidentemente tiene toda la lógica del mundo para que se pueda dar. El técnico Velko Paunovic lo declaró en esta conferencia de prensa que dio en la pretemporada en Querétaro, donde decía que quería un mediocampista. Un mediocampista como diera lugar. Y bueno, pues ahí está Fernando Hierro trabajando en ese sentido. Pero como les digo, si bien el tema avanza, si bien el tema camina, todavía no se hagan ilusiones de que ya está y va a llegar, porque de ahí a que se cierra una negociación, luego pasan un montón de cosas que pudiera complicar el asunto, ¿no? Entonces ya veremos cómo es que avanza el tema, cómo es que se dan las cosas, pero evidentemente sería un muy buen fichaje para el equipo tapativo. Así es que, por ahora, denle tranquilidad. Sí, emocionense evidentemente con la posibilidad, pero como les digo, no se ha cerrado, pero va por buen término. Por otra parte, el equipo del Guadalajara, y también lo declaraba el técnico Velko Paunovic en esta famosa conferencia de prensa, está buscando un 9. Quiere un 9 Paunovic en su plantilla. Si bien hasta ahora, y ayer lo hizo en el juego contra Tepatitlán, apostó por Ricardo Marín como titular, y parece que al menos contra León será así. El técnico quiere alguien más que venga a poner más competencia en esa zona, ¿no? Ronaldo, Ríos, Tepa González, no dieron lo suficiente el torneo pasado para pensar en que ellos pudieran ser la solución ante este tema, y por eso es que se está buscando otro. Y la opción número uno, como se ha venido manejando durante todo este tiempo, es Alan Pulido. Depende de Sporting. Depende de Sporting, porque el acuerdo con Pulido ya está. Básicamente depende de Sporting Kansas City. Y el otro es Luka Martínez Dupuy. Entonces yo creo que aquí lo que tendría que hacer Chivas, digo, queda mucho mercado. Ya, ya va a empezar el torneo, pero queda mucho mercado. Quedan más de dos meses de mercado. Lo que tendría que hacer Chivas es fijarse un plazo con Alan Pulido, ¿no? Ok. Tienes tanto tiempo con Sporting para darnos una respuesta. Y entonces si no, pues ir a tirarse de cabeza por Luka Martínez Dupuy, ¿no? Creo que esa sería la situación. Habrá que ver ahí como como opera Fernando Hierro, porque tampoco es que abunden y pululen las posibilidades en ese sentido para el equipo de las Chivas. ¿Qué es lo que hasta ahora Chivas ha hecho oficial? ¿Cuáles son los movimientos que ya están en el equipo del Guadalajara? En total son seis. Cuatro bajas y solamente dos altas. Y las repasamos por si no las recuerdan. Luis Olivas, que se va a préstamo al equipo de Mazatlán en este defensa central. Sergio Lamorza Flores, medio de contención que arrancó de titular con Pauno, fue perdiendo protagonismo, ya ni siquiera era convocado al final, a préstamo con opción a compra por un año al equipo de Mazatlán. Sebastián Pérez Buquet, a préstamo por tres torneos al equipo de Juárez sin opción a compra y con obligación de jugar X número de minutos. Diego Campillo, préstamo por 18 meses a Juárez con opción de compra del 50% de los derechos del futbolista son las cuatro bajas que hasta ahora registra el Guadalajara, al menos hasta el momento de grabar este video. Las altas, solamente Oscar Wally y Ricardo Mari. Siguen luchando, como les digo, por el tema del Guti y por el tema de Alan Pulido o Luca Martínez Dupuy. Y ya para terminar, pues mencionar que el equipo de Chivas recibió descanso el día de hoy. Le otorgaron libre a los jugadores después del partido de ayer donde ganaron 5 por 0 al equipo de Tepatitlán y tras este descanso regresarán el jueves a las 10 de la mañana a los entrenamientos. A partir de ahí, del jueves a las 10 de la mañana, comienza la preparación para el enfrentamiento contra León. Jueves, viernes, sábado y domingo estarán trabajando por la mañana en Verde Valle. El domingo toman el autobús que los llevará a León y el partido está programado a las 8 de la noche tiempo del centro de México. Lo podrán ver por Claro Sports y por Fox Sports. En los Estados Unidos el juego va por 2DN, Televisa, VIX, y lo podrán ver a las 10 de la noche tiempo del este, 7 de la tarde tiempo del Pacífico para que estén al pendiente de este juego. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.